Y como dijo el chequeo, me ponieron la chingada Y mientras tanto, tenemos el ignorancia y sigamos apoyando a los corruptos porgetes que nos rodean Son políticos, policías y hasta maestro Y peor aún así, siguen sin querer, súper Sigan pensando que el estudio es una pérdida de tiempo Los corruptos siempre nos van a manejar a santojo Repárimosnos siempre, nos van a manejar Hacemos a México como, lo mejor del mundo resiste México Y que chingue su madre el puto gobierno, sí señor Para la organización cariomática La voz que vamos a nadie Ahí está para saludar a ese canadino enalo Ese perico, feroz, gallo, chete, amigo Sí señor, que chingue su madre el puto gobierno Y nada más desde aquí hasta que se fueran los hombres La voz revolucionaria Ahí está por ese canadino en el machete La parte de mi compadre Vamos a bailar Ay, se va ¡No, no, 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 no! Mario Nostaldo presencia esta noche Oye, qué rico tema ¡Ciérdenlo! . . . La voz revolucionaria Y un poquito La voz revolucionaria 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 La voz revolucionaria